Un almacén de reciclaje de la Municipalidad de San Luis se incendió. Esas son las imágenes y al parecer personas de mal vivir provocaron este siniestro que afectó a nueve recicladores. Nuestra compañera Yulisa Rivera tiene más información adelante. Este incendio, compañeros, se está reportando en la cuadra 17 de la avenida Circunvalación en San Luis, es exactamente donde se está dando este siniestro, es en un local, en un almacén, mejor dicho, de reciclaje de la Municipalidad del Distrito de San Luis. Hasta este lugar, como ustedes observan, han llegado ya los bomberos, la policía, los agentes municipales para tratar de controlar este siniestro que se está extendiendo con muchísima rapidez. Aparentemente, gente de mal vivir que ocupa esta zona habría provocado este siniestro y llegó, por supuesto, una de las chispas hacia el almacén de reciclaje de la Municipalidad. Según lo que han informado los vecinos, aquí hay falta de agua, no tienen mucha facilidad al acceso de agua, no hay un hidrante cercano y por ello es que los bomberos están tomando su tiempo para llegar con las vangueras y controlar el siniestro. Mientras tanto, este incendio se está reportando de esta manera. Como ven, el fuego está avanzando con mucha rapidez, se están reportando varias explosiones. Es un almacén de reciclaje y por ello altamente inflamable. También han llegado los propietarios de los triciclos que se encuentran dentro de este almacén de la Municipalidad, según lo que nos han indicado algunos de ellos. Es un convenio que tiene la Asociación de Recicladores con la Municipalidad de San Luis. Todos los días ellos trabajan en el día y durante la noche y cuando termina el turno, lo que hacen es dejar aquí en este almacén todo el material que han reciclado, así como también estos carritos, estos triciclos donde recolectan todo este material. Lamentablemente, estas personas lo han perdido absolutamente todo. Lo que han recolectado y su herramienta de trabajo, que son estos vehículos que les sirven para recolectar todo lo que consiguen durante un día. Los bomberos están ahora mismo tratando de controlar las llamas. Como les mencioné, no hay agua en este punto, no hay un hidrante cercano. Por ello es que se están demorando. Las explosiones se están registrando prácticamente a cada minuto. Es un almacén de reciclaje altamente inflamable. Así que en cualquier momento ya los bomberos van a tener que controlar este siniestro, pero un llamado también a las autoridades correspondientes, en este caso la autoridad de San Luis, porque estas 50 personas que pertenecen a esta asociación lo han perdido todo. Como les mencioné, sus vehículos donde recolectaban todos estos materiales y lamentablemente se han quedado sin nada, son personas de bajos recursos que se dedicaban solamente a ello. De hecho, una de ellas que fue testigo de este incendio comentó que dejó su carrito en este almacén y como ya no quería regresar a su casa, lo que hizo fue quedarse afuera del local por un momento. Cuando se reportó este incendio, empezó a escuchar estas detonaciones y ella presume que serían las personas de malvivir los que ocasionaron este incendio que precisamente están del otro lado de este almacén. Ya la policía va a tener que investigar este caso. De hecho, en este almacén hay una cámara de seguridad. No sé si ahora está funcionando por este siniestro, pero se están pidiendo a esta hora de la madrugada, compañeros, más unidades de bomberos, porque como les mencioné, no hay agua. Se necesitan cisternas para que puedan controlar este incendio, compañeros. Con este informe desde San Luis, regresamos a Estudios.